Pero ese es un factor, uno. Pero hay dos que son más importantes, donde tenemos más ventajas. Uno es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Porque, aunque hay una crisis, si hay honestidad, si no hay corrupción, podemos enfrentarla. Entonces, esa es una ventaja que tenemos. Y la otra tiene que ver con la justicia. Con darle más al que tiene menos. Esto antes se llamaba distribución de la riqueza. Y luego lo suavizaron, llamándole distribución del ingreso. Pero es justicia. Entonces, no se trata solo de medir crecimiento. Puede ser que no haya crecimiento con relación a lo que pasaba antes. Pero se distribuye la riqueza con justicia. Lo poco o lo mucho que se tiene con justicia. Y eso es fundamental. Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Porque, sí, un potentado, no estoy en contra de ellos. Bien, claro, estoy en contra de la corrupción. Pero si alguien aparece en la lista de Forbes de hace un año con 60 mil millones de dólares y ahora tiene 80 mil millones de dólares, pues eso es parte del crecimiento. Sí, nada más que es de uno. No. Entonces, para nosotros lo más importante es la justicia. Buscar que le vaya bien al de arriba, pero que también le vaya bien al de abajo y darle preferencia a los más necesitados. ¿Qué es lo que yo digo en una frase o dos? Digo, no te dejes engañar. Había una canción de mi época de protesta que decía eso. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ese es el progreso sin justicia.